Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, subí un vídeo en mi otro canal sobre este producto, ¿vale? Que hicimos el unboxing y demás, mostrando todo esto. Estuvimos también viendo lo del tema de aquí, ¿vale? O sea, de lo que es las instrucciones y demás. Y bueno, pues dicho esto, os estuve mostrando también la batería que estáis viendo aquí. Y quiero decir que le he añadido una tarjeta, ¿vale? A lo que es la cámara, porque no viene ninguna tarjeta y tal. Y le he puesto una tarjeta que tenía de otra cámara reflex, ¿vale? Que bueno, al final son cámaras de fotos, que bueno, lo que es la tarjeta y tal es lo mismo, ¿vale? Y le he puesto esta de aquí, por si queréis verla. A ver, vamos a sacarla esta por aquí y así os la muestro, ¿vale? Vale, aquí está. Es una Kodak de 16 GB, ¿vale? En principio, como os digo, está pensada para una cámara reflex, ¿vale? Y bueno, con 16 GB para lo que es esta cámara vais sobradísimos y le ponéis una tarjeta de estas. Pero muy sobrados, ¿eh? Porque realmente, como ocupar y tal, en el tema del almacenamiento y de memoria y tal, pues con una de 8 GB podríamos hacer el apaño. O sea, es decir, dicho de otra forma para que me comprendáis, si os compráis una tarjeta de 8 GB para esta cámara, perfecto, ¿vale? O sea, no realmente tiene que ser de esta capacidad. Pero si os compráis una de 16, pues ya sabréis que va a ir el doble de sobrados, por así decirlo, ¿vale? Luego también quiero mostraros aquí, como estáis viendo, que tiene aquí una pestañita, ¿vale? Esto es el tema de la batería, ¿vale? O sea, le dais así para sacarla, ¿vale? A ver, un momento que se va mejor. ¿Veis? O sea, bueno, aquí así la ponemos, ¿vale? Así estaría puesta. A ver, un momento. Así estaría puesta, ¿vale? Pues como estáis viendo, le dais aquí arriba. No sé si se está viendo aquí. Ahí está, le dais ahí arriba y ya podéis sacar lo que es la batería, ¿vale? A ver si quiere salir. Quiero mostraros para que podáis ver. ¿Veis? Una marca Sony y esto por aquí. Pues esta sería la batería, ¿vale? Ahí lo tenéis. Pues muy importante nunca tirarlas a lo que es la papelera. Nunca, ¿eh? Por eso os lo están poniendo aquí. Vale, pues bueno, esta sería la batería. Y luego a la hora de colocarla, al igual que como la hemos colocado ya, ¿vale? Fijaros en estas muescas de aquí, ¿vale? Pues tiene que... por así decirlo. A ver, que cojo el móvil mejor. Eh... tiene que coincidir... no sé si se está viendo así. Trasluz, tal vez. Pero están en esta parte de aquí, ¿vale? En esta parte de la izquierda. No sé si se está viendo mejor así. Bueno, bueno, la cuestión es que... ahora para ponerla de nuevo, ¿vale? Lo presentáis así. Y esto... esta parte de aquí, ¿vale? Bueno, tal vez tumbada igual se vea mejor, ¿vale? Ponerlo así. Y esto... esta muesquita de estas por aquí. A ver si quiere entrar. Ahora, ¿vale? Y ahora ya le damos aquí y hace clic, ¿vale? Y luego la tarjeta esta, ¿vale? Eh... lo mismo. O sea, se lo ponemos aquí de esta forma. A ver si quiere entrar. A ver. Así. Y esto. Así. Y así, ¿vale? Ya no sé si se está viendo. Pues así. Y ahora ya, cuando ya está presentado... Le dais aquí. Y se ha oído el clic, ¿verdad? Pues ya cuando veía... Cuando escuchéis el clic, ya hacéis así. Lo cerráis. Y ya estaría listo, ¿vale? O sea... Luego, aquí estáis viendo algunos controles, ¿vale? Como que tiene temporizador, ¿vale? Esto de aquí es el flash. Esto es para borrar imágenes. Y esto para ver las imágenes, ¿vale? El botón de movie. Como ya sabéis, pues bueno. Y si no lo sabéis, os lo explico yo. El de movie es si queréis grabar algún vídeo. O hacer algún vídeo, ¿vale? Pues... Le dais al... Dónde pone movie y tal. Aquí, al botoncito rojo, ¿vale? Y ahí ya, pues... Ya lo tendréis, ¿vale? Luego también... Este es el tema del flash. Hace un flash bastante interesante, ¿vale? O sea, aquí donde lo veis, ¿vale? Las fotos son increíblemente buenas también. Es decir... No sé... ¿Qué os iba a comer? Ah, sí, claro. Lo de aquí. Creo que esto nos quedó un poco por ver. Mira, porque esto no lo estuvimos leyendo del todo, ¿vale? Luego pone aquí en esta parte, ¿vale? Esto es lo de cargar la batería, ¿vale? Aquí os explica un poco el funcionamiento, que es el siguiente, ¿vale? Lo ponéis... Esto lo estuvimos conectando y tal, ¿vale? En el otro vídeo. Y para cargarla, pues, se tiene aquí, como veis, esto. Y lo único que tenéis que hacer es pillar el cable este, ¿vale? Y se lo ponéis a esta parte, que se lo engancháis aquí. Ahí estaría, ¿vale? Bien enganchado. Muy bien. Y esto ya lo conectáis a lo que es... A la corriente, ¿vale? Y ya estaría cargando. Es más o menos lo que nos aparece aquí. Luego, ¿qué más cosas tenemos? Encherir la memoria... Ah, vale, porque esto está... Vale, es que este está en portugués. Y este era lo que estaba en español. Que por alguna razón lo han estado mezclando aquí, pero bueno. O sea, mitad... Mitad página de estas explicaciones está en español y la otra mitad está en portugués, ¿vale? Pero bueno, al fin. Tiene también un código QRL, ¿vale? Aquí. Para... Por lo que os estaba explicando un poco, ¿vale? Descargar la Play Memories Home, ¿vale? En esta parte de aquí, sony.net. Luego también tiene características de Play Memories Home, ¿vale? Importa imágenes desde tu cámara... Bueno, para importar las imágenes desde la cámara tenéis que... A ver si se puede ver así bien, ¿vale? Tenéis que conectarla al cable y del cable pillar este USB... Ahí está. Y este USB ya lo conectáis al PC, ¿vale? Y de esta forma podéis ver las imágenes y tal. Eh... Esa es una forma. La otra es directamente... Si tenéis para leer tarjetas de estas... Eh... Sacar esto, ¿vale? Y sacáis la... Lo que es la tarjeta y la ponéis en el laptop. Eh... Y bueno, podéis ver las imágenes y demás. Si no tenéis para tarjeta, no tenéis un laptop y tenéis una torre que no tiene para... Para el tema del lector de tarjetas, pues bueno, lo dicho. Pilláis esto y con el cable USB lo conectáis, ¿vale? Y es la misma función para ver las imágenes y demás, ¿vale? También hay otra opción que es la tercera que es directamente de... De la cámara. Eh... Podéis darle aquí a este botón, ¿vale? Y ahí estaréis viendo las imágenes. Con este la vais pasando. Tic, 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 ¿vale? Y, por cierto, también para... Para verlas más de cerca es aquí, ¿vale? Le dais a este botón de aquí arriba eh... Donde pone la T Pues sí, se ve así al trasluz. Ahora sí, ¿no? Le dais donde pone la T y se ampliará y la W para reducir, ¿vale? Lo que es la imagen cuando la estáis viendo. Eh... Luego también tenemos configuración del reloj que esto es nada más encenderlo y tal os estará apareciendo esto, ¿vale? Eh... Luego ya para finalizar eh... A ver Yo creo que ya estaría todo explicado, ¿no? Sí Entre este vídeo y el otro que es en el otro canal, ¿vale? La primera parte por así decirlo que también os dejaré por aquí enlace para que podáis ir y en la pantalla final de hecho si le dais eh... a esta parte de aquí lo estaréis viendo, ¿vale? Más o menos por aquí darle... darle al enlace y pasáis a ese vídeo si no lo habéis visto y tal que está muy recomendable también Bueno, ya dicho esto lo finalizamos aquí, ¿vale? Eh... Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros si no estáis suscritos eh... para ver más contenido de tecnología eh... darle like si os ha gustado el vídeo y... comentarios eh... relacionados con algo de esto de cámaras de Sonic y tal en este vídeo, ¿vale? Pero nada dicho esto lo finalizo aquí, ¿vale? os mando un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!